Asus Zenfone 3 Zoom y Zenfone AR, estas son las nuevas apuestas del fabricante para un mercado tan competitivo como el de los smartphones. Con ellos se centra en la experiencia fotográfica y en la realidad aumentada. En unas primeras impresiones, el Zenfone 3 Zoom nos ofrece un diseño discreto y sobrio, donde el plástico es el material de construcción elegido. Junto a ello lo que más destaca es que sus cámaras no sobresalen, eso y su batería de 5000 mAh. Con una pantalla Full HD de 5,5 pulgadas, esta cumple con su trabajo, aunque está lejos de ser un panel que rompa récords. Y es que se ve bien, pero se aprecia una pérdida en la intensidad de los colores una vez que se aumenta el brillo, así como también en ciertos ángulos de visión. Respecto al hardware, cuenta con un Snapdragon 625 y configuraciones de 2 o 3 GB de RAM y 32 o 64 GB de almacenamiento. Exacto, especificaciones de gama media que igualmente serían suficiente para la gran mayoría de usuarios. De todos modos, donde destaca principalmente es en el uso de su doble cámara. Con esas dobles cámaras vamos a tener la posibilidad, junto a los controles manuales, de realizar fotografías mucho más creativas, pudiendo utilizar cualquiera de sus dos lentes que ofrecen una misma resolución de 12 megapíxeles, apertura f1.7, pero diferentes distancias focales. Esto nos permite tener un angular más clásico de cámaras de smartphone y otro con el que realizar un zoom óptico de 2,3 aumentos. En unas primeras pruebas, dentro de un entorno que Asus ha preparado en CES 2017, los resultados han sido buenos, lo que significa que este puede ser un terminal interesante para muchos usuarios. De todos modos, sí es cierto que hará falta probarlo en otro tipo de situaciones que permitan llevar al extremo la cámara para saber así hasta qué punto realmente rinde bien o mal. Lo que sí está claro es que este año los sistemas de doble cámara se van a popularizar mucho más. Respecto al Zenfone AR, aquí Asus se lanza con una tecnología que está aún en pañales, la tecnología Tango de Google. Esta tecnología de realidad aumentada hace que este Zenfone AR de Asus sea el segundo móvil del mercado que él adopta tras la apuesta de Lenovo. Repasando un poco su apartado físico, cuenta con unas dimensiones que son mucho más manejables, a pesar de las 5,7 pulgadas de su pantalla Super AMOLED con resolución 1440p, lo cual junto a una ligereza y un acabado trasero que simula el cuero, hacen que el dispositivo se sienta bastante cómodo en mano. Respecto al rendimiento, Android aquí se ejecuta de forma fluida y es algo lógico pues cuenta con un Snapdragon 821 y 8 GB de memoria RAM. De todos modos, a este terminal hay que valorarlo por su tecnología Tango, la cual se puede usar gracias a un sistema de triples cámaras que permiten escanear espacios en 3 dimensiones para luego incrustar objetos virtuales que veremos en pantalla. Claro, esto al menos en la teoría, porque en la práctica hemos de advertir que aún hay mucho trabajo por delante, y es que a pesar de las 35 aplicaciones disponibles para Tango, en este terminal solamente hemos podido disfrutar de una, y bueno, disfrutar entre comillas, porque lo cierto es que la aplicación no funcionaba de forma correcta, provocaba el calentamiento del dispositivo, así como cierres inesperados, y esa promesa de realidad aumentada no se ha podido probar como se debía. De modo que lo máximo que podemos hacer es valorarlo como un smartphone más, y con algunas funciones bajo Daydream que son interesantes pero insuficiente para lo esperado. Lo que nos hace sacar la conclusión de que este terminal es más un experimento y muestra de querer ser parte de los cambios significativos que habrá en el mercado futuro, pero nada más. Por tanto, nos quedamos con las ganas de ver hasta dónde puede llegar y qué ofrecerá realmente este Zenfone AR. Así que habrá que seguir atentos, esperar a que podamos analizarlo de forma completa, y sobre todo destacar que por encima del resto, este año, estos dispositivos empiezan a dibujar lo que serán las grandes apuestas, los sistemas de doble cámara y la realidad aumentada. ¡Gracias! ¡Gracias!